Porque no quiero nada, porque no quiero nada Tanto no quiero sentir lo que pide el corazón Pero no me importa nada, porque no quiero nada Y también como duele el amor de una voz Porque tengo corazón valiente, voy a fiel, voy a fiel Porque tengo corazón valiente, quiero nada que no es que te haré Porque tengo corazón valiente, voy a quererte, quiero nada que no es que te haré Porque tengo corazón valiente, quiero nada que no es que te haré